Hola, el presente video, es para el montaje de una estructura que se usó para el predimensionado de columnas. En la descripción, les dejo la dirección del video de predimensionado de columna. El resultado de la corrida de esta estructura, lo verificaremos con el predimensionado de la columna. Comenzamos colocando los elementos estructurales que necesitaremos. Tomamos un punto inicial. Simulamos los nodos para los tres pisos que tendrá la estructura. Unimos los puntos para tener el elemento, columna. La columna la copiamos dos veces sobre en eje X. Simulamos los elementos vigas para cada nivel, de forma transversal. Estos elementos, los seleccionamos. Lo copiamos tres veces sobre el eje Z. Unimos los puntos para simular las vigas en dirección longitudinal. Gracias. Seleccionamos estas últimas vigas, y las copiamos en dirección del eje X. Seleccionamos los nodos inferiores de las columnas. Creamos soportes empotrados. Y lo asignamos a los nodos seleccionados. Ahora, vamos a asignar las fuerzas verticales linealmente distribuidas, de la carga viva y de la carga muerta, sobre las vigas. Simplemente seleccionamos las correspondientes vigas. Pero primero, vamos a hacer los, casos de carga. Peso propio. Carga muerta. Carga viva. Sismo en X. Sismo en Z. Ahora sí, vamos a hacer las cargas lineales para distribuirlas en las vigas que corresponda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Casos de carga. Lo pegamos en uno de los casos de carga de sismo. Lo excitamos en los tres ejes, con signo positivo. Gracias. Gracias. Apoya este canal, y aporta con tu like, o un me gusta. La mano con el dedo hacia arriba. Comparte el video, y deja un comentario con sugerencias para futuros videos. De esta forma me ayudarás a hacer más contenido. Y si gustas dejar tu donativo, lo puedes hacer por Paypal, angelmarot, arroba, gmail, punto, com, la información la dejo en la descripción. Faltaron fuerzas lineales sobre las vigas en la otra dirección. Gracias. 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 Las excitamos en los tres ejes, y con signo positivo. Si quieres saber más sobre la forma de incluir las fuerzas en los casos de sismo, en el STAT PRO, te dejaré en los comentarios la información. Gracias por ver el video. La información la dejo en la descripción. Gracias por ver el video. 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 Ahora, vamos a definir las dimensiones que habíamos definido, en el video de predimensionado de columnas. Seleccionamos las columnas a las que queremos asignar las dimensiones predimensionadas. Gracias por ver el video. 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 Igualmente hacemos con las vigas, con las medidas que asignamos a todas las vigas de la estructura. Tenemos que colocar las combinaciones de carga. Tenemos que colocar las combinaciones de carga. con los coeficientes de carga, con los coeficientes de las ecuaciones. Si no sabes manejar el STAT PRO, en el canal encontrarás los videos para aprender desde cero. Recuerda dejar tu like. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abrimos el editor, para ver que las combinaciones de carga, son estos. datos. Es momento de hacer el análisis de la estructura. Seleccionamos. Seleccionamos estos nodos. Para pedir los resultados en los soportes. Estos puntos para pedir su desplazamiento. Gracias. 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 Estos elementos, le pedimos que los calcule como elementos columnas. sean los carcule. idet Jiménez anteellos. Revolución, la parte c estrée y detall Rotma. Corremos el programa. En los resultados, vemos la parte donde están los resultados de los elementos vigas. Se muestra las áreas de acero, que el programa considera lo largo del tramo de cada una de las vigas que pedimos calcular. También conseguimos las áreas de acero que el programa le asigna a las columnas. Vamos a ver el número del nodo del soporte de la columna, para verificar el predimensionado que habíamos hecho, el nodo 29. Metemos los resultados más verídicos en el soporte de este nodo, en la hoja de cálculo, que se usó en el predimensionado. Se denota, que las dimensiones son lo suficiente para los requerimientos en el soporte. Y con estos requerimientos, podemos establecer el área de acero, y compararlo con el área de acero arrojado por el programa. Recordar, dejar tu like, compartir y suscribirte.